Hola amigos, José López saludándole, Telemundo Alcanzas Deportes, prácticamente ya termina la primera etapa de la Copa Oro 2015, donde sorpresivamente Honduras fue eliminado por Haití, hablamos con los jugadores hondureños respecto a su derrota. La verdad, mucha tristeza por el esfuerzo que se hace, por muchas vacaciones que se tienen, por el desgaste que se hizo, pero la verdad, mucha tristeza porque se trabaja fuerte para poder ganar y después irse con las manos vacías, la verdad, duele mucho. Es parte del fútbol, nosotros sabemos que hoy nos vamos tristes porque no se dio lo que buscábamos, pero pensar que lo mejor siempre está por venir. Sí, eso nos faltó durante todo el torneo, poder concretar adelante, nos llegaba muy pocas veces y creo que adelante hubo un poquito de eficiencia. Pues de nuestra parte nos despedimos de la primera etapa, cuartos de final, nosotros estaremos en Baltimore, en Bavior, julio 18 y 19 respectivamente.